a Rovira, específicamente en Málaga, porque hay inconvenientes con lo que sería un proyecto de acuerdo para entregar el alumbrado público a un privado. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Le preguntamos a nuestro compañero Andrés Mariño. Andrés, con los muy buenos días, adelante. Muy buenos días, compañeros de 6 AM, la gente de Noticias del Canal TRO. Está pasando en Málaga, Santander. Con bastante inconformidad se encuentra la comunidad malagueña con el proyecto de acuerdo que busca dar facultades al alcalde municipal para que entregue en concesión el alumbrado público al año 2045. Esta iniciativa fue entregada ante el Consejo Municipal a pocos días del cierre de sesión. En Oriente Noticias, Diana Carrero. Es un alumbrado que se puede sostener y que se puede garantizar el servicio desde la administración municipal y no entregarlo en concesión máximo cuando el plazo son de 300 meses, es decir, 25 años, donde estamos en una incertidumbre, donde muy seguramente la empresa privada nos va a colocar un techo máximo y, por supuesto, es lesivo para el municipio de Málaga y para el bolsillo de todos los ciudadanos. Laura Beatriz Durán, habitante de Málaga, Santander, se siente bastante inconforme con esta iniciativa por parte del alcalde. Nos va a afectar completamente nuestro bolsillo, ya que si ellos llegan a tomar la decisión de aumentar el porcentaje en el que nosotros debemos de hacer los pagos correspondientes, nosotros nos vamos a ver afectados. Además que con esto vamos a tener la negatividad de poder adquirir nuevas formas de energía, ya sea heloelítica o cualquier otra forma de energía renovable a la que nosotros podemos adquirir. Intentamos conocer la versión por parte de la administración municipal, pero no fue posible. La comunidad busca mecanismos para poder tumbar este proyecto. Es toda la información desde Málaga, Santander. Mi nombre es Andrés Mariño. Muy buenos días.